Buenos días, soy Carlos Miguel, director de la Escuela de Yoga Vasudeva. Tal como explican en la práctica de yoga, lo más importante de la vida es respirar, es lo que hacemos a lo largo de toda nuestra existencia. A través de la respiración, distintos ejercicios en la práctica de yoga se llaman pranayama, lo que se ayuda es no solamente a mantener una buena salud, una buena mecánica respiratoria, oxigenación en la sangre, equilibrio en los órganos, por ejemplo, hacia la función cerebral, en el plano de la comunicación y la actitud, esa manera de trabajar el sistema nervioso nos ayuda a crear una forma de equilibrio psicoemocional, de calma interior. Digamos que la respiración es el nexo entre el cuerpo y la mente y lo que nos va a llevar a experimentar para el cuerpo vitalidad y para la mente serenidad y calma. Hay toda una gama y una serie de ejercicios respiratorios en la práctica de yoga y vamos a intentar empezar por lo más fácil y lo que nos ayuda, por un lado, a crear un equilibrio interior y por otra parte a formar una actitud, una actitud que nos lleve, como habíamos empezado esta serie de vídeos que vamos a hacer, intentando entender que vivir en armonía con uno mismo hace que vivamos en armonía con lo que nos rodea y nos ayuda a tener constancia en lo que vamos haciendo, paciencia y conocimiento, sobre todo en estos momentos donde todos necesitamos solidaridad, calma interior y saber pasar todos estos momentos de dificultad que además afectan a nuestra salud. Así que a partir de ahora y ya el próximo vídeo nos vamos con manos a la obra. Empezaremos con estas formas de control para la respiración. Vamos a empezar con una respiración dinámica, se llama así porque hay un dinamismo en el movimiento de los brazos. Para ayudar a la concentración, para ayudar a crear un buen ritmo respiratorio, es bueno poder sincronizar la respiración junto con el movimiento de los brazos. Para los que ya practicamos algunas veces, yoga hay que estar sentados en el suelo, la forma más fácil de estar es con los pies cruzados y los brazos quedan a los costados del cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es, previamente crear un vacío en los pulmones, hay que exhalar. Luego, los brazos van hacia arriba durante la inspiración y hacia abajo durante la exhalación. Siempre voy hacia arriba al inspirar, abajo al exhalar. Tenemos que tratar de hacer esa forma sincronizada de respiración cerrando los ojos, que toda la atención de la mente esté puesta en el ritmo de movimiento de brazos sincronizado a la respiración. Así que ahora hay que intentar dejar los ojos cerrados, los brazos relajados a los costados del cuerpo, se exhala, empiezo a levantar los brazos y se produce una inspiración. Abajo, una exhalación. Arriba, inspiro, abajo, exhalo. Los brazos van arriba, se producen la inspiración. Abajo, una exhalación. Una vez más. Abajo, exhalo. Ahora, dejamos que la respiración fijo ya libre. Las manos, ya sea las palmas o las muñecas, tienen que quedar sobre las rodillas. Para ayudar a quitar un poco el cansancio, la rigidez en hombros y cuello de forma muy fácil. Hacemos uno o dos giros hacia adelante, uno o dos hacia atrás. Si molesta un poco el cuello, de forma cómoda, fácil, hay que llevar la nuca a la espalda y luego el mentón al pecho. Lo repetimos una vez más. La nuca a la espalda, el mentón al pecho. La cabeza queda otra vez centrada. Y así tenemos una manera muy cómoda en una respiración que nos ayuda a empezar a crear una forma, un estado interior de serenidad y de calma con el movimiento. Que es inocua, no afecta a la presión arterial. Y lo podemos repetir varias veces en el día. La única contraindicación es, si quien lo va a practicar tiene algún problema de corazón, que los brazos lleguen solo hasta esta altura. Que no vayan hasta arriba, sino que queden un poquito más abajo que los ojos. Y de esa forma, podemos ayudar con el movimiento del cuerpo a eliminar parte de la tensión del tronco y de las tensiones emocionales acumuladas en el plexo cardíaco. Seguiremos con otras formas muy fáciles y que todos vamos a poder hacer e ir poniendo en práctica. Algunas cosas un poco más complejas y que nos ayuden a estar mejor con nosotros mismos, con quienes nos rodean y pasar mejor estos días. Vamos a hacer dos vídeos cortos. Son una serie de formas de movimiento para ayudar a quitar la tensión articular. Para quienes se quieran sentar en el suelo, lo probaremos en el suelo. También es posible hacer en sillas para aquellos que tienen teletrabajo, que están mucho tiempo delante de un ordenador. Para evitar que el cuerpo se, digamos, colapse por tensión. Y para ayudar a que se mueva, por ejemplo, el líquido sinovial de las articulaciones, evitar la tensión y prepararnos para hacer una práctica de yoga. Para mover el cuerpo, para hacer una serie de cosas que nos pueden ayudar, como ya habíamos quedado en estos días de Yo me quedo en casa. En yoga se llama Sushma Nivyama y es una forma de ayudar a mantener la liberación de la tensión articular, el movimiento de la circulación de la linfa, en cierto modo, de la sangre en el cuerpo. Y, como les decía antes, de liberar la tensión que se acumula. Y son todos muy fáciles. El primero es, estirando las piernas, se apoyan las manos, como ven, así con los dedos, hacia los costados, cómodos, los pies un poco separados. Y lo que se hace es, estirar y flexionar tobillos, plantas de pies, los dedos, se hace cuatro o cinco veces. Luego, se busca mover en círculos, así los pies sobre los tobillos, unas cuantas veces a cada lado. Esto lo pueden repetir más o menos veces de lo que ahora se está mostrando. Y luego es, en este sentido, siempre con las piernas, ven, bien extendidas. No se tienen que mover las rodillas, sino en este caso, solo los tobillos. Otro ejercicio para las piernas es, poner el antebrazo así, en la corba de la pierna y ayudar a subir el cuerpo sobre el pie que queda apoyado. Y eso ayuda a liberar la tensión en los cartílagos de las rodillas. Y recuerden, que manteniendo lo mejor que uno puede, rodillas y tobillos, se ayuda a la circulación en la parte inferior del tronco, que es donde más se bloquea la sangre de retorno al corazón. Otra forma fácil, y piensen, los que están mucho tiempo delante de un ordenador, es tener los brazos estirados adelante. Se cierran las manos, ven, con el pulgar afuera, una vez afuera, una vez adentro. Y se hace unas cuantas veces según la necesidad, molestia en los dedos o como cada cual se vaya sintiendo. Luego, con los puños cerrados se mueven las manos igual que los pies, en este caso arriba y abajo, se mueven en círculos, se mueven en círculos concéntricos, excéntricos, siempre con los codos que no se mueven. Y luego se pueden mover también de esta forma. Lo que importa es mover un poco las muñecas. Van a notar que si los brazos quedan adelante unos instantes y van haciendo estos movimientos, cuando se bajan los brazos hay una sensación en los hombros. Primero puede ser hasta descansancio o molestias. Entonces, lo que hacemos es suave rotar los hombros. Unas cuantas veces adelante, unas cuantas veces hacia atrás, siempre con mucha comodidad. Son movimientos que ayudan a prepararnos para, por ejemplo, el dominio de la respiración, posteriormente el control de la mente y después también el trabajo corporal. Es hacer que la amplitud articular aumente o se mantenga en el mejor estado posible para todos nosotros. Y luego, para no dañar la zona cervical, para ayudar a quitar la tensión, recuerden, hay que mover con mucha suavidad el cuello. La cabeza atrás, adelante, se hace unas cuantas veces. Se puede mover así de lado al otro lado. Intenten, para no forzar el cuello, no estar moviendo en zona o en forma giratoria. Aunque, si lo quieren hacer, entonces es mejor hacerlo en esta forma que hacer rotaciones en el cuello. En cuanto al cuello, es mejor que estos movimientos se hagan pocas veces. No es cuestión de repetirlo 10, 12 o más veces. Con 2 o 3 en cada sentido alcanza para liberar esa tensión. Y luego, si queremos ayudar a prepararnos para eliminar la tensión y rigidez en la zona de homóplatos, y cuello es simplemente estirar los brazos hacia el techo, quienes puedan, haciendo que las manos giren y que se encuentren las palmas hacia arriba, el pecho y el mentón al frente y los brazos atrás. Luego, se baja y si uno nota que lo necesita, se vuelven a mover un poco los hombros. Bueno, ahora mostraremos parte de los movimientos que podemos hacer sobre una silla que es más fácil. Así que terminamos ahora este vídeo y empezamos el siguiente para que se pueda ver en una silla. El pranayama, la forma de respiración, el control de nuestra capacidad de energía vital que vamos a ensayar ahora, tiende a dar una sedación del sistema nervioso, una introspección de la mente, y a purificar, a limpiar los alveolos pulmonares. Se usan las cuatro fases de la respiración, que es inspirar, retener el aire, exhalar y quedarse sin aire en los pulmones. Y tenemos que tratar de utilizar los pulmones en su totalidad, desde el diafragma, que se mueve, sobre todo en la zona central abdominal, donde más se nota, hacia la zona media intercostal y hacia el pecho. Hay que recordar que la forma de control de la respiración en yoga es siempre haciendo pasar el aire a través de la nariz. Así, tratando de sentarnos en el suelo, cruzando los pies con la columna bien estirada. Recuerden que, aunque ahora lo mostramos, se trata de, al controlar la respiración, tener los ojos cerrados, que la mente pueda desprenderse de estar atenta al objeto sensorial y vivir en una forma introspectiva. Bueno, lo primero es saber usar los pulmones en su totalidad, desde el abdomen o diafragma, como decíamos antes. Se empieza siempre exhalando. El abdomen, ven, se hunde un poco. Al inspirar, el abdomen toma apenas volumen, no se infla demasiado. Luego se mueven las costillas y, por último, el aire llega hasta el pecho. Y para exhalar, primero se relaja el pecho y luego se exhala de forma activa, hundiendo el abdomen y las costillas solas se van quedando hacia adentro, contrayendo en el tórax. Así que, vamos a empezar. Cada fase respiratoria, recuerden, va a durar contando mentalmente seis. Para aquellos que les resulte muy exigente, lo pueden hacer contando cada fase, respirando cuatro. Intenten cerrar los ojos. Ahora, se exhala hundiendo el abdomen. Se inspira seis. Se retiene la exhala seis. Se exhala seis. Se exhala seis. Se exhala seis. No se inspira seis. Ins, seis, rete, ex, no ins, al inspirar siento como me lleno de una ola de vida, de paz, rete, exhalo, siento como me libero de tensiones, sancio esta potencia, no inspiro, inspiro, retengo, exhalo, me libero de tensiones, el rostro, el cuello, los hombros, los brazos, no inspiro, una vez más, respiro, retengo, ex, no inspiro, ahora voy respirando libremente, espero que sea de alguna utilidad, que esto nos ayude a vivir más relajados y en armonía. Por último, y para intentar entender, que como no vamos a estar haciendo ahora todavía las asanas donde empezamos de pie, o tipo saludo al sol, para que haya un poco de movimiento en el cuerpo, para que podamos activar también nuestra circulación, el corazón, para estos días que se camina poco. Así que, con muy poco esfuerzo, tenemos que aprender, de forma fácil, y aunque yo lo muestre descalzo, siempre mejor, en este caso hacerlo con zapatillas, pensemos. Todo lo que estamos hablando ahora, son cosas que uno puede hacer, por ejemplo, si quieren teletrabajo, mientras que están trabajando. Así que, uno siempre puede levantarse, se levanta, y lo que hacemos es, para ir activando la circulación, siempre de a poco, que no haya impacto en las articulaciones, es, se levanta una pierna y se baja, y si se puede, se mueve el brazo contrario, pierna izquierda, brazo derecho, y vamos moviendo así. Aunque, pueda dar un poco de risa, como un tipo robot, para que haya un movimiento A. Luego, cuando notamos, que nuestro cuerpo está mejor, si se ha estado mucho tiempo sentado, podemos empezar a hacer, una especie de trote, con, las rodillas, abajo. Se hace un poquito así. Y si queremos, una activación mucho mayor, y recuerden que, con pocos segundos, y a veces, como máximo, con tres minutos, se alcanza y sobra, lo que se puede hacer, es, con las rodillas muy arriba, hacer de cuenta, que vamos a correr. Recuerden, que todo esto, y por eso, se usa, muy poquitos minutos, se tendría que hacer, aproximadamente, un lapso de cada, 45 minutos, una hora, máximo, una hora y media. Levantarse, moverse, se recuerde, como podíamos, llevar los brazos, hacia atrás, mover las piernas, ayudar, a que se muevan, todos nuestros líquidos, la linfa, los líquidos sinoviales, la sangre, que se active, cardiovascular, y cardiovascularmente, el cuerpo. Y si queremos, ayudar, a que todo eso, vaya buscando, una armonía, desde nuestro interior, tienen, una serie, floja, cómoda, suave, y corta, que podemos hacer todos, con algunos de los planayamas, ejercicios respiratorios, que mandamos. Digamos, que todo esto es, una forma de preparación, de mantener el cuerpo, relativamente activo, de manera fácil, cómoda, de manera amplia, las articulaciones, y así, podemos empezar a practicar, sintiendo, que es lo más importante de todo, que sea, un gusto hacer algo, para nosotros. No tiene que ser, una obligación, no debería ser, una forma excitante, es simplemente, una manera, de ayudarnos, con nuestra salud, con nuestro equilibrio interior, y poco a poco, vemos, que más, se puede ir haciendo. Que uno pueda agregar, hasta conseguir, una hora, a veces, un poquito más por día, y que sea siempre, algo agradable, de sentir, y de realizar. Creo, que algunas cosas, que podemos hacer, de forma natural, natural, en nuestra casa, nos pueden ayudar, a sentirnos mejor. Hablamos siempre, de hacer teletrabajo, estar mucho tiempo, delante del ordenador, recuerden, el ejercicio, que dábamos anterior, de concentración, para la mente, de fortalecimiento, para la vista, hay otras cosas, que podemos hacer, que nos ayudan, no todo el mundo, va a estar delante, de un ordenador, en casa. Quienes tienen hijos, los hijos, a veces, tienen que trabajar, nos llevan mucho tiempo, tienen que trabajar, con deberes, cosas de colegio, si son más pequeños, los tenemos que ayudar. Entonces, todo eso, que nos genera, una ocupación, una relativa tensión, para los que hablamos, en familia, recuerden, que quien no está, muy acostumbrado, a hablar, pone muchos músculos, más de 30, en tensión, desde el rostro, al cuello, también, el diafragma, cans. Bueno, entonces, para intentar, evitarlo, recuerdo, queremos ir a cocinar, a hacer algo en casa, estábamos sentados, en una posición determinada. Bueno, hay ciertas cosas, modernamente se llama, activación muscular, que nos ayudan, desde esa activación, a eliminar la tensión del cuerpo. Así que, cualquiera de nosotros, puede tener, como ven aquí abajo, una colchoneta, si no la tienen, una manta doblada, en cuatro, puede servir. Primero, hoy vamos a ir haciendo, cosas de pie. Lo digo, porque es mejor, hacerlo descalzo, sobre una superficie, que con zapatillas, para que todo el cuerpo, trabaje. Así que, nos podemos poner de pie, con los pies, un poco separados. Si se calcula, un pie transversal, tenemos la separación, adecuada, de las cadenas. Los pies, que queden, alineados. Ayer, ya hacíamos parte, de un ejercicio. Se entrecruzan, los dedos de las manos, atrás, hay que llevar, los hombros, hacia atrás, para estirar los brazos. Y luego, se levantan los brazos, hay que dejarlos, bien estirados atrás, cuando se puede, la nuca, la espalda. hay que mantener, hay que mantener, esa postura, entre 20 y 30 segundos. Para nosotros, pueden ser, aproximadamente, 5 o 6 respiraciones. Luego, nos soltamos. Van a notar, que si hacen eso, un par de veces, solo hacerlo, pasaría, lo que ahora a mí. Se va generando calor, en el cuerpo. Así que aprovechen, se sacan un poco la ropa, que el cuerpo tenga más libertad, que se elimine la tensión. Lo siguiente, para ayudarnos es, estirar un brazo, hacia el techo y bajar. Intenten que el cuerpo no se encoja. Acuérdense, el abdomen se contrae un poquito, y lo que van haciendo es, estirarse lateralmente. Igual, nos quedamos, ven, con el cuerpo alineado, esas 4, 5, 6 respiraciones. Lo mismo, para el otro lado. Recuerden, el cuerpo, no es así como tiene que quedar, lo tenemos que activar, hay que estirar. Al bajar, la sensación en los hombros, es rara, así que, los movemos, un poquito. La otra cosa, que podemos hacer, es empezar a trabajar nuestro equilibrio, y desde el equilibrio, el aparato cardiovascular. Así que, todos nosotros, ahora, vamos teniendo falta, recuerden que hacíamos ayer, el trote, los movimientos así, falta de movimiento. Entonces, vamos a agregar algo más. Desde esos movimientos, buscamos equilibrio, y con el equilibrio, que la mente se concentre. Intentamos, con las manos en la cintura, ir levantando una pierna. Para los que ya practican, recuerden que eso a veces cuesta mucho. Intenten que la pierna llegue así, a un ángulo recto. Luego, se baja, y se hace con la otra. Lo mismo que hacemos, con todas las posturas. ¿Ven? No es cuestión de llegar y bajar. Hay que aprender a quedarse un poquito. Así que, si esta postura cuesta más, en vez de cuatro o cinco respiraciones, se quedan un poco menos. Se trata, y en todo momento, de encontrar una forma de actividad, que nos libere la tensión. Otro ejercicio que podemos hacer, es, estirar, los brazos, así quizá, lo ven un poco mejor, a la altura de los hombros, con las palmas de las manos, hacia arriba. Con los brazos así, bien estirados, vamos, extendiendo el esternón. Hacemos de cuenta, que los homócratos atrás, se tienen que juntar, y luego, se estiran. Igual que hacíamos, la respiración dinámica, en el suelo. Los bajamos, hasta ese punto, al exhalar. Y los llevamos arriba, al inspirar. Siempre, como no se ve aquí bien en la pantalla, así, bien extendidos. Lo que buscamos, es, una circulación, y una activación muscular, con el movimiento. Y luego, los brazos, quedan otra vez, a los costados del cuerpo. El siguiente paso, es, de una manera cómoda, simple, ven, con los brazos relajados, dejar que baje el tronco, no importa cuánto. Cuando uno va llevando, así a su máximo, dejan que cuelguen, los brazos, y la cabeza. Y luego, se levanta el cuerpo, así suave, como si apoyáramos, una vértebra, sobre la otra. Ahora, en el siguiente vídeo, vamos a continuar, un poquito, con estas cosas. Si tenemos teletrabajo, si uno tiene que estar sentado, delante de una mesa mucho tiempo, de un ordenador, si necesita, estar delante de papeles, tendemos, a cambiar nuestra postura. Uno va quedando diferente, en la silla, va generando, una serie de tensiones, y esa tensión, no conseguimos luego, eliminarla del cuerpo. o esa tensión, pasa a ser emocional, lo que nos crea, desasosiego, como ya dijimos, las otras veces, va formando, una actitud de tensión, en vez, de una actitud positiva, ante, estos cambios, que van sucediendo. Otra cosa, que quería decir, que continuando, con, la práctica de yoga, yo me quedo en casa, desde el viernes, posiblemente, ya vamos a tener, una aplicación, que se pueden bajar todos, que es Zoom, y con ella, vamos a tener, una especie, de aula virtual, y en ella, vamos a poder hacer, la práctica de yoga, entre todos, como, a distancia, pero si realmente, estuviéramos, en una clase, que es nuestra intención, que sirva, para que todos, vivamos un poco mejor, y podamos aprovechar, todo lo que yoga, nos puede ofrecer. Así que, continuando, con lo que vamos haciendo, en principio, recuerden, tendríamos que cambiar, un poco la postura, y para lo que vamos a hacer, ahora, es esencial, quitar un poco, las tensiones, de la zona, de hombros, homóplatos y cuerpo, así, si en la silla, tenemos donde apoyarnos, solo con apoyarnos, y estirar la columna, se mueven, dos o tres veces, los hombros, recuerden, los ejercicios, que hacíamos ayer, se mueve, un poco la cabeza, hasta sentir, nos reacupamos, un poco, que tenemos, bien apoyados, los pies, los brazos, pueden estar así, las manos así, apoyadas, pero los hombros, en una postura relajada, usando el propio ordenador, tendríamos que dejar, la pantalla apagada, sin apagar el ordenador, pero la pantalla apagada, y la vamos a usar, como un modo, de concentración, descanso, para la vista, y la musculatura craneal, del cuello, y sobre todo, del plexo cardíaco, del pecho. Así que, lo que tenemos que aprender, le acerco un poquito, para que se vea, quizá un poco mejor, es, aprender, con los ojos, primero abiertos, dirigir las pupilas, al entrecejo, como si visqueáramos, y luego, de mirar un poco, al entrecejo, bien sin poner la frente, en tensión, dirigiendo las pupilas, al entrecejo, cerrar los ojos, y relajar los párpados. Cualquiera de nosotros, que haga ese ejercicio, vamos a notar, que con los ojos cerrados, se visualiza, en el entrecejo. Un espacio claro, un punto brillante, visualizamos, algo diferente. Esa visualización, la vamos a usar, como concentración, descanso de la vista, y estabilidad, psicoemocional. Ese ejercicio, en yoga, se llama, trataka. Además, sirve, para reforzar, la musculatura, de la vista. Así que, lo que vamos a hacer, es, sentados, con la columna estirada, con los ojos, muy abiertos, sin siquiera, parpadear, con la pantalla apagada. Recuerden, mirar el centro, de la pantalla, que tenemos delante. Hay que ponerse la pantalla, como ahora estoy yo, que es más o menos, ven, con el brazo, no llego, es más o menos, un metro a la pantalla, un metro y medio, uno mira fijamente, el centro de la pantalla. La vista, tiende, a distraerse, tiende, a querer ver otras cosas. Cuando nos pasa, volvemos, solo a querer, mirar el centro de la pantalla. Se tiende, a que pueda haber lágrimas, o querer parpadear. Bueno, lo que hay que hacer, es mirar el centro de la pantalla, como si le tuviéramos rabia. Después de un minuto, se cierran los ojos, siempre con la columna estirada, y se dirigen. Con los ojos cerrados, las pupilas al entrecejo, y se trata de visualizar una figura. Dependiendo del tipo de ordenador que tenemos, los colores que hay de fondo, las formas, puede aparecer una figura brillante y una serie de colores. Bueno, el juego es que aprendamos a diferenciar bien qué figura tenemos delante y qué es lo que hemos visualizado. Bueno, eso nos lleva un ratito, mientras va apareciendo la figura, al principio puede que no aparezca. Si no estamos centrados, aparece más en un ojo, arriba de un ojo, que del otro, hasta que conseguimos visualizarlo bien. Cuando esa figura va desapareciendo, entonces, se abren los ojos, si estamos trabajando, se prende la pantalla y se sigue. Es una forma de aprender a tener la mente concentrada, la mente ocupada en algo personal, no solamente en un trabajo ni en un tipo de preocupación, y evitar malos hábitos que nos dan las tensiones y, sobre todo, estar en casa, comer de más, a veces beber alguna cosa que nos hace mal, estar atentos a muchas cosas que pasan dentro de la casa, que vemos que están por hacer y que no hemos hecho, que quedan, y tendemos a generar tensión. otra forma, que es bastante sencilla también, es que intentemos estar en casa, no siempre vestidos igual, que todo vaya formando, recuerden, una actitud que nos lleve al bienestar. No es un bienestar para mostrar exterior, sino que desde el exterior, de lo que tenemos y lo que hacemos, nos lleve a nuestra mente, emociones, a nuestro verdadero, nuestro ser interior. Bueno, esa es la intención. Bueno, como habíamos dicho, ahora seguimos entendiendo que sobre una silla, como podemos ver ahora, la longitud que hay de circulación desde el corazón a los pies y luego hacia el cerebro, el recorrido para la sangre, es mucho más grande que cuando estamos en el suelo, por lo tanto, lleva un poco más de esfuerzo y también hace que la sangre al circular quede más estabilizada en la zona central del cuerpo. Por eso, a veces, hay cansancio, molestias cuando estamos en una silla. Así que, calculando que no se tiene todo el mundo la facilidad para sentar así, sino que más tiempo estamos hacia abajo, más nos cuesta, tenemos que aprender. Lo primero es, vamos a intentar quitar la tensión en el tren superior. Así que, igual que hacíamos en el suelo, se mueven un poco los hombros, se mueve la cabeza en el sentido que queremos. También es bueno estirar así los brazos y mover las manos. Hay que tratar de hacer que las articulaciones puedan tener movimiento. Y luego, ya que estamos en una silla, entonces, hay que aprovechar a moverse y hacer que la sangre circule mejor y entonces, vamos aprendiendo ya de forma fácil. Recuerden, lo fácil da resultado. Estamos empezando a hacer cosas muy cómodas, fáciles, al alcance de todos, saber dedicar los 5 o 10 minutos para, poco a poco, terminar haciendo una clase completa y haciendo clases con distintas variantes también, que cada cual pueda dedicarse a sí mismo bastante más tiempo. Desde el punto de vista yóvico, acuérdense, siempre con disciplina, calma y amor. Así que ahora, lo que hacemos es lo que lleva se llama Utkat, o la postura de la silla. Vamos estirando los brazos y desde ahí, intentamos, suave, lento, que trabajen mucho las piernas, estirarlas. Y luego, ir a la postura de la silla. Nos vamos sentando y sin llegar a apoyarlos. Hay que quedarse unos instantes. más. Y luego, otra vez, y suave, hacia abajo. Otra vez, hacia abajo. Y ya nos podemos sentar. Recuerden que el objetivo no es cansarse, todo lo contrario. Es descansar y eliminar la tensión acumulada. El paso siguiente es, dejando los brazos estirados con las manos vueltas hacia arriba, o sin girar, sin molestar a las muñecas u hombros. Entonces, desde ahí, con los brazos siempre estirados, aunque no van a ver toda la figura, levantarse, hay que estirarse mucho y luego, ponerse en las puntas de los pies. y después, apoyar los talones e ir sentándonos. Uno se sienta, se bajan los brazos, se vuelve a la postura inicial y se repite dos o tres veces. Es una forma fácil de ayudar a movilizar la sangre y todo el cuerpo. Y por último, estando ya de pie, aquí solo van a poder ver posiblemente las piernas. Intentamos así, a ver, un poco más fácil. Hay que tratar de mantener el cuerpo alineado entrecruzar los dedos de las manos atrás e ir levantando los brazos estirados. Hay que quedarse unos segundos, bajar y repetirlo dos o tres veces. Y se va a notar cómo se va eliminando toda la tensión en la parte subclavicular, en la parte alta de los pulmones y cómo, con una forma muy fácil y entretenida, podemos ayudar a eliminar la tensión del cuerpo. Y en esta postura lo importante es que sepamos, contraer apenas el abdomen, ve, para que el cuerpo no quede desalineado, que quede totalmente alineado. Para los que no tienen molestias en hombros o muñecas, cuando entrecruzan los dedos de las manos atrás, los pueden dar vuelta, las palmas quedan hacia atrás y van levantando los brazos. Y si notan que pueden un poquito más, entonces, lo que se hace es bajar el tronco y llevar los brazos hacia adelante. no importa que bajen poco o mucho, lo que importa es moverse suave, ayudar a que la sangre circule otra vez hacia el cerebro y que se vaya eliminando la tensión en la cadena posterior para vertebral. O sea, que esas son algunas de las cosas con las que podemos empezar en estos días, más algunos ejercicios respiratorios para las llamas que les hemos mandado. Creo que, si vamos empezando así, con poco tiempo y dedicándonos a nosotros mismos, iremos aumentando nuestra constancia, disciplina, el tiempo que le dedicamos y llegaremos a hacer clases completas, cómodas y que nos ayuden a vivir en paz y amor. Recuerden, según explican siempre en la práctica de yoga, lo que vale es mantener bien la unidad. Si me mantengo bien en paz, calma y salud, soy capaz de transmitir y ver en quienes me rodean paz, calma, salud y entre todos encontrar armonía en nuestra vida y en nuestra comunicación. Otra vez, muchas gracias. Lo que tenemos que buscar es los pies que queden separados en este caso, un poco más que el ancho de los hombros. Las manos tienen que quedar en la cintura con los dedos pulgares hacia la columna y desde ahí, primero estiramos el cuerpo. Hay que ir prestando mucha atención a las piernas que queden bien extendidas y se va llevando el tronco hacia atrás. No hay que exagerar la postura, hay que llegar lentamente y cuando ya notamos que podemos con las anas y no hay mareos, la cabeza cae atrás. Nos quedamos en la postura, dos o tres respiraciones y con suavidad, primero la cabeza, luego el tronco, vamos levantándonos. para ayudar, siempre es el proceso de quitar tensiones a caderas, abdomen, donde la sangre hace que se circule mejor por las posturas estáticas, se separan los pies, unos 70, 80 centímetros, se gira una pierna, preferiblemente empezando por la derecha, con el pie 90 grados afuera, el pie izquierdo, unos 30 grados, un poquito adentro y el tronco de frente a la pierna derecha. Con ambas piernas bien extendidas, hay que bajar, siempre con gestos suaves que no generen tensión y llegar a la postura. puede uno llegar así, quedar más arriba, pero lo que importa es estirar, la consecuencia del estiramiento es mejorar la oxigenación y la eliminación de tensión en los músculos y luego igual para el otro lado. Desde el punto de vista ióvico, hay que controlar muy bien la respiración por la nariz para que además de quitar la tensión en el cuerpo, se vaya formando una manera de sedación en el sistema nervioso, de calma, de serenidad en la mente. Y la postura se termina siempre con gestos suaves y tal como se empezó. Y esta que hicimos se llama PAS VOTANZA. Significa reforzar o trabajar una flexión. La que hicimos anterior se llama ARDA CHAKRA O MEDIA. Siguiendo con esos estiramientos y pasamos hacia el suelo, nos podemos poner sobre las rodillas, quien tenga dolor en las rodillas puede doblar la colchoneta o manda doblada en cuatro si uno no tiene colchoneta, que se puede usar y dejar las rodillas en el aire. se apoyan los pies atrás y pueden quedar los empeines así o las yemas de los dedos. Las manos quedan en la cintura y otra vez, igual que en la postura de pie. Vamos estirando mucho el tronco cuando uno ya nota que puede con la postura que no se va a marear se puede probar llevar la cabeza atrás y si no se queda delante. Y luego, se puede intentar que las manos lleguen a los tobillos. Indudablemente, es más fácil si dejamos las yemas de los dedos de los pies. Lo que importa es estirar el cuerpo por delante. Para que descanse la cintura se compense la fuerza sana una postura que hacemos muchas veces quienes practican en el Salud al Sol es levantar así las caderas y lo que hay que buscar es ver que se estire la columna y luego quien pueda que se apoyen los talones. La cabeza queda entre los brazos se mira hacia el ombligo de rodillas. En la postura se puede ajustar un poco. Lo que importa es sentir que nos vamos a estirar ahora en la parte posterior. La postura como está ahora se llama algo que es avanzada. La postura del perro con la cara hacia abajo. Como se había hecho antes se llama trilla postura de la firmeza. Recuerden, siempre bien estirados. Para deshacer esa postura fácil se puede caminar un poco hacia adelante y hacer que el cuerpo termine su estiramiento y relax sin ningún esfuerzo quedándonos colgados hacia abajo.